Imaginar civilizaciones marcianas ha fascinado al ser humano desde siempre. El hecho de pensar que exista una raza, además de la humana, que pueda organizarse en sociedad, levantar ciudades, poseer sus propias costumbres, luchar por sus propios ideales. Es por ello que ante cualquier asombro de prueba que plantee realmente la existencia de civilizaciones marcianas, nuestra mente vuela. Eso sí, hay de pruebas a pruebas, para muestra un botón, o bueno, tres torres. En 1999, en la superficie marciana, para ser exactos en la región conocida como Tierra Meridiana, fueron descubiertas tres estructuras que desafían toda explicación natural. Las estructuras se encuentran alineadas de manera perfecta entre sí, algo que ya ha sido relacionado con las pirámides egipcias, debido a su disposición y geometría. Mucho para procesar, ¿verdad? Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo ¿Será acaso posible que alguna vez se hubiera asentado una civilización en la superficie marciana? Muchos autores y directores han abordado la idea. En 1951, por ejemplo, la película Vuelo a Marte. Visitantes humanos llegan al planeta rojo y se topan con una civilización altamente tecnológica, pero moribunda. Idea que ya ha sido abordada en el cortometraje, Past Trip to Mars, de 1910. Existe una variedad de interpretaciones sobre la hipotética existencia de antiguas civilizaciones marcianas. Algunas abordadas desde el punto de vista científico, otras desde el punto de vista tecnológico. Algunos investigadores incluso mencionan que el ser humano proyecta sus reflexiones sobre su futuro en estas imaginativas ideas. Podría decirse que el origen de estas historias viene desde los antiguos astrónomos. Aunque no lo creas, ellos ya especulaban sobre la existencia de una o varias civilizaciones marcianas. Especulaciones que dieron lugar a las narrativas que conocemos. El astrónomo Elias Colbert, por ejemplo, escribió en 1871. Marte está adaptado como residencia para seres racionales, como nosotros, y puede ser que hayan alcanzado un nivel superior de desarrollo mental. El planeta parece haber sido habitable algunos miles de años más que nuestra Tierra. Sus temperaturas extremas estimularon el ingenio inventivo. Hoy las ideas de Elias Colbert están completamente desacreditadas. En su momento fue incluso polémico, pero fue él quien sentó las bases de una civilización marciana antigua y tecnológicamente más avanzada que la Tierra. Algunos años más tarde, el escritor A.G. Wells retomó esta idea de que los marcianos eran superiores a los humanos tecnológicamente y los puso a atacarnos en su novela, La Guerra de los Mundos. Ya sabes, esa historia donde extraterrestres con forma de calamar y trajes robóticos arrasan con nuestro planeta. Wells volvió a tocar el tema y levantó polémica en 1907, cuando se publicó un artículo en la revista Cosmopolitan bajo el título Las cosas que viven en Marte, una descripción basada en razonamiento científico de la flora y la fauna de nuestro planeta vecino, de conformidad con las últimas revelaciones astronómicas. A diferencia de su obra de ficción La Guerra de los Mundos, el artículo ofrecía una especulación rigurosa y lógica sobre cómo sería la vida en Marte. Wells escribía Por más salvajes y extravagantes que puedan parecer estas visiones oscuras de criaturas invisibles, es la lógica y el hecho comprobado lo que nos obliga a creer que algunas de esas criaturas están vivas ahora. En aquel entonces, Wells estaba convencido de que Marte estaba habitado por criaturas con suficiente energía y conocimientos de ingeniería para construir canales junto a los cuales nuestros mayores logros humanos palidecían hasta convertirse en insignificantes. Los marcianos eran tecnológicamente más avanzados que nosotros. De eso no le quedaba duda. El de Wells no fue el único artículo de alguna publicación reconocida que levantó polémica. El 10 de enero de 1915, el Washington Herald preguntó en sus páginas a los lectores, ¿Qué piensan los marcianos de nosotros ahora? El ensayo sugería que los marcianos, al ser una civilización tecnológicamente avanzada, despreciarían a la gente de la Tierra por la violencia sin sentido como la Primera Guerra Mundial. En el artículo además se mencionaba que la inteligencia y el progreso marciano crearon un mundo en el que el concepto mismo de guerra había desaparecido. Hoy, a décadas y décadas de aquellas historias y pensamientos, nuestra imaginación se alimenta de hallazgos, noticias y descubrimientos como el de las tres misteriosas torres descubiertas en la superficie de Marte. El descubrimiento fue llevado a cabo a finales de la década de los noventas, por un grupo de intrépidos investigadores quienes sugieren que sean de origen natural, planteando la posibilidad de que fueran construidas por una inteligencia todavía desconocida. A lo largo de estos años, renombrados científicos que han dedicado sus vidas a estudiar Marte, acumulan suficiente evidencia como para respaldar la idea de que en algún momento del pasado, este planeta fue habitado por civilizaciones avanzadas. Es así como Marte parece empecinarse en continuar estimulando nuestra imaginación, nuestras historias. ¿Hubo vida inteligente alguna vez en nuestro planeta vecino? Ojalá algún día lo sepamos con certeza. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo 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 Gracias.